Ok, grabale, grabale, grabale en el perro, hombre. ¿Se va a ir a saquear o qué? Dale pues, con cuidado, ¿no? Ahí va. Arránquese, muchachos. Al lado, mi compadre. Para todo el año, para todo el año. Arránquese. Vámonos. Pégase un trago, viejón. Pégase un trago. Vámonos, grábala ya, grábala ya. ¡Salud, salud! ¡Arránquese, muchachos! ¡Cierro! Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño. Que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachear. ¡Machín! Si te cuentan que me vieron bien borracheo. Orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando. Y sabrán que por tus besos y me perdí. Escúchame bien, escúchame bien. Escúchame bien, escúchame bien. Escúchame bien, escúchame bien. Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Si te cuentan que me vieron bien borracho. Ogrullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando. Y sabrán que por tus besos y me perdí. Chate un grito, chate un grito Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor No voy a voy a dejar